Una pareja pasará varias décadas tras las rejas por el asesinato de un hijo adoptivo en Ohio. Y es que la mujer fue condenada a 31 años de prisión y su esposo a 29. Y cuando cumplan la sentencia, pasarán el resto de su vida bajo libertad condicional. Ambos fueron hallados culpables porque la autopsia reveló que el menor de tan solo 8 años, que estaba desnutrido y tenía huellas de maltrato en el cuerpo, murió cuando la madre lo estrelló contra el suelo. Y el padre no le brindó auxilio. Otros niños que adoptaron en China también fueron víctimas de varios abusos.